¡Oh! ¡Cuánta razón llevaba madre! ¡Las fier... Estás a punto de parir. ¿Hay algún sanador cerca? Te acompañaré. ¡Déjate de sanadores! Ayúdame a subir esa colina y yo me encargo del resto. ¿Qué? ¿Hasta allí arriba? ¿Y pretendías ir allí sola en tu estado? ¡Sí! ¡Oh! ¡Aunque me muera este cuerpo rollizo, subirá a la colina! Está demasiado lejos como para llevarte sin hacer daño a la criatura. Tendré que llevarte a caballo. ¡Ah! No hace falta que me ayudes. Pero a Danes regalado no le mires el dentado. Es de gente sin honor abandonar a su suerte a una embarazada. ¿Por qué no te acompaña el padre? El padre es un dios. Mokus de los bosques me visitó durante el solsticio y me cortejó con su canto. ¿Has yacido con un dios? Sí, ¿tanto te extraña? María engendró a Cristo al ser tocada por un espíritu. Y me consta que un dios danés yació con un caballo. Loki. Aunque en ese momento también era un caballo. A ti no te habrá montado un dios equino, ¿verdad? No. Era un hombre hombre. Un hombre divino. Nada que ver con un mortal. Aunque no lo llegué a ver de día, así que... ¿quién sabe? ¡Adiós! Han seguido nuestro rastro. Espera. Un hijo extramarital. Creo que criaré aquí al bebé, a salvo de los chismosos del pueblo, a saber lo que dirían si doy a luz a un bastardo. Si yazgo con dioses silvanos y voy a vivir en el bosque, debería hacerme bruja. ¿Qué te parece, cielo? ¿Así de fácil es convertirse en bruja? No estamos lejos, cielo. Si quieres, puedes dejarme en las escaleras del templo. El resto seguirá su curso natural. No te voy a dejar para que te desangres o te devoren los lobos. Si tu dios amante no puede estar contigo en el parto, yo te ayudaré a dar a luz. Dudo que lo haga. Huí tras nuestro encuentro. Gracias, cielo. Eres muy amable conmigo. Más que los míos. Gracias. 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 Ya estamos en el templo. ¿Crees que tu amante divino será capaz de encontrarnos? No me dejó embarazada un dios. Fue un hombre normal y corriente. Y seguramente no quiera saber nada de este niño. Entiendo. Centrémonos en el bebé. Respira hondo y procura estar relajada. Esto va a llevar un tiempo. Levantaré una tienda. Lo has hecho muy bien. Es una niña. Escucha cómo llora. Tiene pulmones de guerrera. Oh, una niña. La verdad es que no conozco nombres de guerreras. ¿Y si la llamo como tú? La pequeña Eivor. Hermina. Te he buscado por todas partes. Bran me dijo que te fuiste y me temía lo peor. Oh, ese es... Es... ¿Este es tu dios amante? Esperaba algo más. ¿Dios amante? ¿Me lo tomo como un cumplido por mi coraje o como un insulto por mi nombre? Vete, Mokus. Nuestras familias nunca aceptarían nuestra relación. Debes olvidarme para conservar tu reputación. Eso ya lo decidiré yo. Me da igual lo que piensen los demás. Si tenemos que vivir en una cabaña en el bosque, que así sea. Una cabaña en el bosque es perfecta para una bruja y su bebé.